Puedes ver y reconocer que la bondad de Dios, la misericordia de Dios, que Dios de veras es bien paciente y trabaja con nosotros tan suavemente y con tanto amor y con tanto cuidado y te das cuenta, ¿no? Cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Dios, ¿no? Todos nosotros venimos heridos, todos nosotros venimos con un pasado, todos nosotros venimos cojeando de alguna otra manera, o sea, seas hombre, seas mujer, tengas la edad que tengas, como sea, todos venimos arrastrando algo, sean temores que tenemos, sean inseguridades, sea dolor, sean herida, cosas que nos marcaron en el pasado y eso a final de cuentas llega a afectar nuestras relaciones, nuestra relación con nuestra pareja, nuestra relación con nuestros hijos, que es la gente más cercana, pero es ahí donde Dios nos enseña, es el gimnasio, como decía Armando, ¿no? Donde ejercitamos realmente lo que es la paciencia, lo que es el perdón, lo que es el verdadero perdonar, lo que es amar a pesar de, ¿no? Dios nos enseña y de una manera muy particular, porque todos nosotros tenemos historias diferentes, todos nosotros somos muy únicos, todos nosotros tenemos algo que contar, algo que decir, ¿no? Yo tengo mis propias luchas, mis propias batallas, pero Dios me ha enseñado, Dios me ha enseñado a través de su palabra y sé que hay dos cosas muy importantes, muy importantes, Armando mencionaba, la importancia de la palabra de Dios, pero también la importancia de la presencia de Dios en tu vida, es sumamente importante la presencia de Dios en tu vida, más que la presencia de los problemas, más que la presencia del estrés, más que la presencia, ¿sabes? de cosas que nos sacan de equilibrio, más de la presencia de cosas que nos hacen dudar, más de la presencia de los problemas con nuestros hijos, con nuestra pareja, la presencia de Dios es lo más importante en nuestra vida, porque de ahí parte el cómo vamos a vivir nuestra vida, cómo vamos a vivir nuestra relación, a mí me llevó mucho tiempo entender eso, nosotros estábamos demasiado envueltos en el ministerio por tanto tiempo, y para mí eso era una seguridad, para mí eso era como una inestabilidad aparente, ¿no? El estar sirviendo a Dios, estar haciendo algo para Dios, para mí era wow, ¿no? Y todas las conversaciones que Armando y yo podíamos tener mientras estábamos en la iglesia y ministrábamos, pues todo tema tenía que ver con las gentes, con las personas, hablábamos más de las personas a veces que de Dios, por lo menos yo hablaba más a veces de los problemas de las personas que aún de Dios, y todo estaba envuelto y estaba tan presionada también por la misma presión que vivíamos, ¿no? Porque siempre era bueno, pues, a ver cómo se comporta ella, a ver cómo viene vestida ella, hoy vengo un poco a gusto, pero pues así yo te quiero decir que así lo recibiría en mi casa, porque el tema de hoy es lo que está sobre la mesa, lo que está sobre la mesa en nuestra casa. Entonces, sinceramente, yo vivía con una presión tremenda del ministerio, lo que la gente fuera a pensar, lo que la gente fuera a opinar, si mis hijos yo les enseñaba en la casa, si iban a escuelas particulares, si traía, si no traía, si yo como era, como esposa de Armando, todas esas presiones estaban encima de mí, sin embargo, cuando Dios nos saca de ahí y nos lleva lejos, yo seguía con esos mismos pensamientos, con esas mismas presiones, anhelaba y extrañaba eso, que para mí era, que me hacía sentir que yo era algo, pero al final, en el fondo, pues no me sentía que era suficiente. Y para mí fue una transición súper difícil, el cambiar de una forma de vida a otra forma de vida, fue sumamente difícil, sumamente difícil. Dios tuvo que trabajar en mi vida, y Armando y yo, como él decía, ustedes nos ven y dices, ay, somos la pareja ideal. La verdad es que hemos tenido muchas luchas, hemos tenido muchos problemas, hemos tenido muchas diferencias, porque yo conocía un Armando de ministerio, yo conocía el Armando donde nos sentábamos a la mesa, y solamente las conversaciones tenían que ver con la iglesia, ¿sabes? Todo tenía que ver, ah, de acuerdo, ah. Y cuando llegamos allá y solamente estaban mis tres hijos, él y yo, ya las conversaciones empezaban a cambiar, ya no era igual que antes. Y yo decía, bueno, ¿y ahora este quién es? ¿De dónde salió? Yo no conocía estas partes de él, él no conocía ciertas partes de mí, y empezó a haber muchas fricciones, empezó a haber muchas diferencias entre nosotros, empezamos a hablar diferentes idiomas. Yo decía, me sentía dentro de una frasco de Coca-Cola, y decía, pues tú hazte para allá, pues tú hazte para allá, no, tú hazte para allá y tú hazte para allá. Fue una transición bien difícil. Y yo me dediqué, yo al punto que quiero ir, y que es lo que siento en mi corazón compartirles, es que en todo yo le echaba la culpa a él. Como yo me sentía, era lo que yo le echaba la culpa a él. Yo me siento inconforme, me siento insatisfecha, yo quiero que las cosas sean así. Y todo recaía en manos del Dios, Dios tuvo que hablar a mi corazón súper fuerte. Dios tuvo que hablar en lo profundo de mi corazón para hacerme entender y para enseñarme una buena y una diferente manera de poderme relacionar. Cuando yo antes me sentaba con mis hijos a la mesa, solamente ellos oían acerca de la iglesia. Yo no sabía comunicarme, yo no sabía hablar con mis hijos, yo no sabía hablar con mi esposo, yo no sabía cómo relacionarme, pero yo no sabía sobre todo lo que estaba dentro de mí, adentro de mí. Y yo les quiero hablar un poquito hoy acerca de eso, si me acompañan. A Marcos, capítulo 14, versículo 3, dice, Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo, puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? ¿Por qué había de haberse vendido por más de trescientos denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella? Pero Jesús dijo, déjala, porque la molestas, buena obra ha hecho, siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis, leís podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ella ha hecho en memoria de ella. Y yo digo, ay, bueno, pues tengo que hablar de ella, fuerza, porque dice que donde quiera que, pues hablemos de ella, y no siempre oigo de ella. La verdad es que no oiga, pero yo creo que aquí hay un principio bien importante, una mujer quebrada. Y no estoy hablando solamente para las mujeres, estoy hablando para cualquiera de nosotros. Cuando a Jesús le llevaron a una mujer adúltera para apedrearla, la respuesta de Jesús fue a los fariseos, a los altivos, a los que se creían mejor, dijeron, mira, ahí está, porque la ley dice que tiene que ser apedreada. Y Jesús les dijo, bueno, si tú estás libre de culpa, arroja la primera piedra, vete contra ella. ¿Qué era lo que Jesús les estaba diciendo? Sabes que igual que ella, tú también estás igual. Todos estamos iguales, todos estamos necesitados, todos tenemos debilidades, todos metemos la pata, en todos hemos fracasado en algo, todos estamos haciendo algo que a lo mejor nos tiene con culpa, todos hemos hecho algo a lo mejor que nos tiene con vergüenza, venimos cargando tantas cosas, tantas cosas como seres humanos, y lo llevamos a nuestro matrimonio, llevamos lo que nos enseñaron nuestro padre, lo vamos y lo llevamos a la mesa de nuestra casa. Aquí estamos leyendo que estaban en una casa, estaban en una cena, estaban sentados a la mesa, y una mujer se acercó a derramar, a romperse, a sacar lo que tenía dentro delante de Jesús. ¿Cuántas cosas nosotros estamos reteniendo? ¿Cuántas cosas no nos atrevemos a soltar? ¿Cuántas cosas no hemos levantado una barrera en nuestra vida que la seguimos reteniendo, reteniendo, reteniendo? Porque a mí me dijeron que como yo era hombre, nunca tenía que llorar, porque los hombres no lloran, y yo tengo que demostrar que soy fuerte, porque soy la cabeza de la casa, porque soy el varón, y yo tengo que demostrar quién soy. Y venimos arrastrando que todos esos nos impiden una barrera para realmente romper nuestro corazón delante de Jesús, y Jesús pueda a través de su gracia hacer lo que tenga que hacer dentro de nosotros. Un liderazgo no es un liderazgo de que yo manejo muy bien las cosas por fuera, si no hay un liderazgo personal, si no hay un liderazgo donde yo soy responsable de mis decisiones, si yo no soy responsable de lo como estoy actuando, yo no soy responsable de lo que estoy diciendo, yo no me hago responsable de eso, las cosas no van a cambiar en tu familia, no van a cambiar en tu relación, porque tenemos esta tendencia de echar culpas, el otro tiene la culpa, él me está haciendo sentir así. Cuando a mí me cambió el casete, fue cuando yo tuve que entender a las buenas o a las malas, tuve que entender que era yo la que tenía que cambiar, era Marta la que tenía que cambiar, que era lo que me hacía a mí enojar, que me hacía Armando, que era lo que me molestaba, a mí me molestaba, me enojaba y decía, oh, tú tienes la culpa de que yo me sienta así, tú eres el responsable de que yo me sienta mal, tú eres el responsable de que yo me sienta frustrada, tú eres el responsable de, estaba mal enfocada, mis prioridades y mi perspectiva de la vida, de mi relación, de mi matrimonio, estaban totalmente de patas, echando la culpa y no llegábamos a nada, no llegábamos a ninguna solución, no llegábamos a nada, hasta el momento que yo entendí que era yo la que tenía que cambiar, David le dijo a Dios, líbrame de todo lo que está oculto dentro de mí, ¿quién puede entender sus propios errores? ¿Quién? Porque no son muy familiares, para mí hay muchas cosas que ya no son familiares, porque he crecido desde que era niña, lo que me enseñaron, lo que viví, lo que me pasó, lo que me definió, lo que me afectó, lo vengo arrastrando de mí, y me es tan familiar, que ni lo identifico como un estorbo, y como un problema en mis relaciones. Dios tuvo que enseñarme a mí, que yo era eso, pues claro que mi orgullo, ay no, pues como yo, si el que está mal es él, si el que me habla así, y él me está diciendo es él, eso es muy fácil, evadir una responsabilidad, pero no solamente es hacernos responsables, sino lo que nos estamos perdiendo, que son los beneficios que Dios tiene para ti. El vivir una vida en paz, el vivir una vida con gozo, el vivir, ¿sabes? Con todos los beneficios que Dios nos da, es cuando Dios dice, yo vine para darte una vida abundante, pero el diablo nos va a cegar, y nos va a poner un velo, para que no podamos apropiarnos de esos beneficios, cuando nosotros nos quebramos delante de Dios, lo mejor sale de ti, lo mejor empieza a salir de ti, por eso dice el Salmos 84, bienaventurado el hombre que pone en ti su fuerza, quien tiene su fuerza en Dios, es bienaventurado, es bienaventurado, es bienaventurado, cuando pones en Dios, mis prioridades estaban súper mal, súper mal, pero fue cuando Dios me hizo, me empezó como dicen, o sea, yo te atraeré con cuerdas de amor, y te llevaré al desierto, y ahí voy a hablar a tu corazón, ahí es donde yo voy a hablar a tu corazón, ahí apartada, ahí en la soledad, solamente tú y yo, yo te voy a hacer una pregunta, y quiero que me la contestes, tú has leído algún versículo en la Biblia, mientras Jesús estuvo en la tierra, los tres años y medio, donde Él agarrara una pareja, y le dijera, a ver, vengan, vengan aquí los dos, ¿qué onda con su vida? Dime una, ¿qué pareja ministró Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra? ¿Quién me puede decir una? Ah, se lleva un premio, el que gane, el que me diga, no hay, no hay, fuera de la mujer semanitana, que le dijo, ve y llama a tu marido, no era para que hablara con los dos, era para hacerle ver, cuál era su bronca, dónde estaba la raíz, de su problema, para que ella pudiera ser libre, pero no existe, ¿por qué? Porque Jesús es un Dios personal, Jesús trata con nosotros, yo quiero hacerlo en ti, yo quiero hacer en interior de ti, y si me acompaña vamos a ver en Efesios, capítulo tres, versículo catorce, y dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, y en quien toman nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, para que os dé, fíjate lo que dice bien, porfa, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seas plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas lleno de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, más de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en ti, a él sea la gloria en la iglesia de Cristo Jesús por todas las edades y los siglos. ¡Wow! ¡Wow! Fíjate nada más, él te da lo que tú necesitas para ser fortalecido en el interior, tu fuerza no es exterior. Muchos hombres, Armando les platicaba, tenemos la fundación ahí en México, donde muchas mujeres viven violencia, ¿por qué? Porque usan una fuerza física para tener control, para ejercer poder, para poder manipular, ejercen ese poder, pero esa no es la fuerza que Dios nos da, la fuerza que Dios nos da a hombres y mujeres es una fuerza interior, es una fuerza que opera dentro de ti, Dios te da lo que tú necesitas, para que puedas ser fortalecido tú en el interior, para que tú puedas ser libre de culpas en el interior, para que tú puedas ser libre de vergüenza en el interior, para que tú puedas ser libre de todo lo que te está atando, que no te deja vivir esa vida en paz y ese gozo y esa libertad a la que Jesús te llamó. Si conoces la verdad vas a ser verdaderamente libre, pero mientras sigamos atados a esos sentimientos y a esas cosas que no queremos soltar, no vamos a poder ser libres y nuestras relaciones no van a poder ser sanas, porque nuestras relaciones empiezan con los que están más cerca, que son nuestro esposo y que son nuestros hijos. Y empieza en la mesa. Yo te hago una pregunta, cuando tú te sientas a la mesa, ahorita estábamos comiendo con unos hermosos hermanos que vienen de Venezuela, y ella dijo un comentario, dijo, a mí me encantan las mesas, me encanta sentarme a la mesa, me encanta sentarme a comer rico, me encanta sentarme y tener una buena plática. Le dije, a mí también me encanta. Me encanta sentarme a la mesa y tener conversaciones profundas. Me encanta sentarme a la mesa y poder ser quien yo soy sin tratar de aparentar quien no soy. Me encanta poder hablar y expresar lo que yo siento sin que sea tachada. O sea, me encanta poder hacer eso, me encanta. Cuando esta mujer entró con Jesús, hubo unas voces de menosprecio, de menosprecio, de menosprecio. ¿Y sabes cuál es uno de los problemas? Hoy en día en muchas parejas es de menosprecio. Sí la amo, sí lo amo, pero hay un menosprecio, no se valora. No se valora. ¿Y dónde se ve cuando se sientan a la mesa? Ahí se ve cuando se sientan a la mesa. Cuando no se da la oportunidad de expresar realmente quiénes son. Yo te digo, si tus hijos cuando se sientan a la mesa contigo, pueden ser realmente quién ellos son. ¿Tienen la confianza para hablar y decir cómo se sienten? ¿Tienen la libertad de expresar sus opiniones? ¿Tienen la libertad de expresar sus sentimientos? ¿Tienen esa libertad? ¿O realmente se sientan a la mesa y se encuentran con ley? ¿O se sientan a la mesa y se encuentran con demandas? ¿Se sientan a la mesa y lo único que ellas oyen son reglas? ¿Se sientan a la mesa con tu esposa y sabes qué? No le das chance de que hable, porque para ti lo que ella dice no tiene importancia. No vale. Es un menosprecio. O al revés, o viceversa. O viceversa, puede ser viceversa. Nos sentamos a la mesa, ahí en tu casa es donde se ve realmente cómo está tu relación. ¿Cómo está tu relación con tu pareja? ¿Cómo está tu relación? Si la atmósfera es una atmósfera de gracia o es una atmósfera de ley. Aquí cuando esta mujer rompió, se rompió, rompió y dejó en las mejores manos que eran las mesas de Jesús, ahí la atmósfera cambió. Ahí cuando dejamos de tratar de aparentar. Nosotros somos, yo me acuerdo la generación, no de mi abuelo. Yo me acuerdo, mi abuelo hablaba y nada más en la mesa hablaba mi abuelo, porque era ley. Y lo que mi abuelo decía era lo que tenía que hacer. Mi abuelo hablaba y eso era, solamente se oía la voz de mi abuelo. Y entonces crece y dice, pues yo no hablo, porque la única voz que cuenta es la de él. La mujer no tenía ninguna voz, ni los hijos, mucho menos para poder expresar lo que sentía. Y venimos arrastrando lo que nos enseñaron en nuestra casa, pero la Biblia nos enseña otra cosa. La Biblia nos enseña otra cosa. Y aquí vemos esta mujer, realmente expresó, soltó, rompió lo que había y la atmósfera cambió. Yo te pregunto y te vuelvo a preguntar, ¿cuál es la atmósfera en tu casa? ¿Es una atmósfera de estrés? ¿Es una atmósfera de conflicto? ¿Es una atmósfera de temor? ¿Es una atmósfera de control? ¿Cómo es la atmósfera en tu casa? ¿Cómo es? ¿Qué se habla cuando están sentados a la mesa? ¿Qué se puede decir? Yo tengo, nosotros tenemos una hija, la más chica. Y ahorita les estaba platicando en la comida. Y aparte, ¿qué creen? Dice que, que mira que los celos, pero ¿qué creen? Ahorita que estábamos comiendo, dice, estaban hablando de que cuando nos muramos, vamos a estar casados con la misma persona. A ver, ¿quieres o no quieres? ¿Quieres la misma? ¿Quieres el mismo? ¿No quieres el mismo? Y dice, hermano, no, pues ya mi esposa dijo que ella quiere ver a David. Le digo, órale, le digo, ¿estás celoso de David? Porque una vez, le dije, ¿sabes qué? Cuando estemos en el cielo, pues obviamente el primero que quiero ver es a Jesús. Pero después de él, pues quiero ver a David. Al rey David. Yo quiero conocer al rey David. O sea, me muero. ¿Por qué? Pues porque la Biblia dice que era el hombre conforme al corazón de Dios. Y yo digo, wow, ¿no? Y cómo dices un hombre, no inventes, o sea, un hombre que mató, un hombre que asesinó, un hombre que cometió adulterio y lo llaman un hombre conforme al corazón de Dios. Yo digo, wow, ¿no? Ahí te das cuenta que dices, wow, con la gracia de Dios, wow, con la misericordia, ¿qué hizo la diferencia? Que David fue honesto, que David tenía sus luchas, que David tenía sus sentimientos, subían y bajaba, de repente estaba muerto de miedo, de repente se sentía acá, y de repente le gritaba, Dios, sácame que estoy en el valle, ¿no? Me estoy hundiendo. Y era para arriba y para abajo, David subía y bajaba sus emociones. Dices, wow, ¿no? Pero David sabía qué hacer con todas las broncas existenciales que él pudiera tener, él sabía qué hacer, dónde encontrar su fuerza. Cuando temo, en ti confío. Cuando yo tengo miedo, cuando estoy apanicado, Dios mío, David, apanicado, muerto de miedo, pero tengo miedo, lo reconocía, no trataba de aparentar, no trataba de contener lo que él está. Ah, no, pues yo soy el rey, yo soy el ungido. Ah, todo está bajo control. A mí Dios ya me llamó, yo soy el próximo rey de la nación de Israel. No, imagínate a mí del rey de Israel. Estoy muerto de miedo, me siento mal, estoy deprimido, siento que el mundo se me viene encima, no sé qué hacer, pero solamente una cosa sé, voy y te busco a ti. Llevo lo que siento, con la persona correcta, que es Jesús. Y de ahí, de ahí, ya parte lo demás. De ahí, parte lo demás. Pero, ¿sabes qué? Él era honesto. Dicen en Corintios, mirando a cara descubierta, a cara descubierta, como a un espejo, somos transformados, somos transformados, de gloria en gloria, a la imagen de Jesús. Solamente, solamente, yo digo con razón, David, tenía un corazón conforme al de Dios, porque era cara descubierta, esta mujer fue cara descubierta, esta fue, yo soy, así estoy. Cuando me, ahorita que me sigo enojando, ya hay cosas que me molestan, me armando como le molestan mías, y a veces me enchila, y nada más digo, ¡Uy! ¡Ay, que enchile! Y estoy, ¡Uy! Pero en lugar de, sacar mi enojo, escupir, ¿sabes? Mi amargura, escupir algo, le digo, Dios, ¿qué me está saliendo? Y ya identifico, me cambió la perspectiva, en lugar de, ahora es la oportunidad, ¿qué me está saliendo? ¿Por qué me enojo? ¿Por qué? Líbrame, yo digo, Dios, líbrame de lo que me está haciendo, culto, líbrame, porque yo sé que eso, se va a convertir en una fortaleza, en una fuerza, Él te da, para ser fortalecido en el interior, y no solamente eso, por eso yo le digo, nosotros tenemos, de veras, Dios puso en nosotros, creó un corazón con una capacidad, para amar, pero albergamos muchas cosas, y ya es momento, si quieres ver tu relación, y tu matrimonio sano, ya es el momento de soltar, lo que tanto estamos deteniendo, quiero tener el control, quiero tener el control, de todas las cosas, quiero que sea mi manera, quiero que, ¿sabes? eso es el momento de soltar, ya todo eso, como pareja, suéltalo, suelta, suelta, ¿qué estás deteniendo? ¿estás llena de enojo? suéltalo, 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 es un arte, soltar, pero suéltalo, el amor de Dios, es un arte, para amarte, para perdonarte, para sanarte, para salvarte, para ayudarte, para prosperarte, así, como prospera tu alma, seas prosperado en todo, ¿por qué te afanas por lo que has de vestir? ¿por qué te afanas por lo que has de comer? ¿por qué te afanas y yo sé lo que tú, yo tienes necesidad? Y no solamente lo sé, sino que yo te lo voy a dar, yo te doy las riquezas de mi gloria, para que tú seas fortalecido, y lo demás, viene por añadidura, que seas fortalecido en tu alma, que seas fortalecido en tu alma, y que seas prosperado en tu alma, dice en tercera de Juan, para que seas prosperado en todo lo que tú hagas, es adentro, es adentro donde surge el mayor milagro, es adentro donde Jesús lo hace, es adentro donde le damos espacio, para que Jesús haga lo que tenga que hacer, es dentro de nosotros, donde su amor, es su amor, para que podamos conocer el amor, la plenitud, la anchura de ese amor, fuimos creados, nuestro corazón fue creado, para amar, para amar, pero amar, con el amor sano, con el amor como Jesús, no un amor disfuncional, no con ese amor, de que no importa si lo amo, y que me pase por encima, ay si lo amo, sabes y que se vaya con 20, ay si lo amo, ese es un amor tóxico, ese es un amor tóxico, no es lo que Jesús tiene para ti, no es lo que Jesús tiene para ti, Dios quiere restaurar tu matrimonio, pero antes de eso, quiere restaurar tu vida, quiere sanar tu vida, quiere sanarte, quiere hacer fuerte esas debilidades, bástate mi gracia, porque es mi poder, ese poder, ese poder es una fuerza divina, es una fuerza sobrenatural, para hacer, lo que solamente Dios puede hacer, y nosotros no podemos hacer, yo no puedo perdonar, solamente, solamente Jesús, me da esa capacidad, para poder perdonar, y cuando Él me da esa capacidad, para perdonar, entonces me estoy pareciendo a Jesús, porque ya no estoy yo reteniendo, no estoy queriendo ser, lo que yo quiero ser, y manejarlo como yo quiero hacer, como yo lo estaba haciendo, mi vida, yo tengo una, tenemos una hija bien, la más chica, que es la que ahorita, nada más vive con nosotros, ella es muy peculiar, ella desde chiquita, le gusta tener, pláticas, le gusta platicar, ella tiene esa habilidad, de que no importa, si es un niño de cinco años, o es un, una persona mayor, de sesenta, setenta, ella va a escuchar igual, ella le va a poner, la misma atención, y a mí me gusta mucho, irme, a veces nos vamos, andamos mucho juntos, ella tiene veintidós años, y ella, está emprendiendo ahorita, su propio negocio, le gusta mucho la moda, y esa onda, y luego me dice, ¿cómo me vista? Y, así es que échale la culpa, le digo, con esto me siento, Germán Muster, así, camino así, pero ella está emprendiendo, ya es un negocio, y andamos mucho tiempo juntas, y luego nos vamos a lunch, y nos vamos a comer, y nos podemos pasar, dos, tres horas, sentadas, platicando, y yo me acuerdo, antes, yo me sentaba, en la mesa, con mis hijos, y era bibliazo, yo les decía, y es que Dios dice, y si tú no haces, las cosas, como Dios dice, y todo era, aquí la Biblia tiene, ¿sabes? solamente me veían, con cara de guarda, y esa era mi relación, con ellos, y cómo pudiste hacerte eso, y qué va a pensar la gente, y los hijos de los pastores, oh, santo Cristo, o sea, así era, así era la relación, en buen plan, así era nuestra relación, así era, porque yo estaba, demasiado preocupada, en lo que la gente, iba a pensar, o lo que la gente, iba a decir, y ahora, hoy en día, digo, pues que digan, de todas maneras, hagas bien o mal hablan, pues que digan, pues que hablen, no, a mí lo más importante, ahora lo entiendo, cuáles son mis prioridades, y es mi familia, ese lugar, ya entendí, que tiene que ser, el mejor lugar, para vivir, un lugar de aceptación, no un lugar, de menosprecio, porque todos nuestros hijos, son diferentes, el hecho, que tu hijo, no sea, o tu hija, como tú quieres que sea, no significa, que no valga, Jesús les da un valor, único y especial, a cada uno de nosotros, no el hecho, de que sea mujer, vale menos, no hay un menosprecio, porque el menosprecio, porque, porque, porque no, a mí me gustaría, que él fuera como yo, o me gustaría, que se vistiera, como yo me visto, por Dios, eso no es Jesús, Jesús le dijo, pues porque le molesta, déjela en paz, deja, buena cosa está haciendo, lo importante, es que si está, ella quiere ser como yo, él quiere ser como yo, deja, yo creo que es momento, de veras, de veras, de veras, hombres, mujeres, parejas, familias, de veras, es momento de sentar a Jesús, en la mesa, en nuestra casa, dice el Salvo 23, adereza mesa delante de ti, en presencia de tus angustiadores, ¿sabes qué? Jesús te pone lo mejor en la mesa, ¿sabes qué es lo mejor? Te pone lo mejor, es platillos, Jesús te los va a poner en la mesa, él te pone paz, él te pone gozo, él te pone, ¿sabes? gracia, él te pone lo mejor, y todos esos enemigos angustiadores, que tus finanzas, que los problemas en el negocio, que todo eso, son enemigos que te quieren robar, la paz de tu alma, y dice Jesús, siéntate tú a la mesa, come de lo que yo te doy, en presencia de todo eso, porque yo tengo el control de todo eso, yo tengo el control de tus hijos, yo tengo el control de tus finanzas, yo tengo, yo sé, yo sé lo que tú tienes necesidad, pero busca, busca primeramente, primeramente a Jesús, busca a Jesús desesperadamente, busca a Jesús, busca a Jesús, yo no puedo vivir un día, sin esa necesidad, de buscar a Jesús, porque no funciona, no funciona, necesito su gracia hoy, y la voy a necesitar mañana, no solamente el hecho que lo sepa, que Jesús me ama, y que su gracia esté en mi vida, no es suficiente, para mí tiene que ser suficiente hoy, basta cada día su afán, hoy lo necesito, para el afán de hoy, para las broncas que voy a tener hoy, yo necesito a Jesús, te necesito hoy, dame fuerza en mis debilidades, dame lo que tú tienes, dame, fortalece, mi Marta interior, para que yo pueda hoy, sabes hablar sabiamente con mi hija, cuando hablo con mi hija, ahora es tan diferente, y hablamos, y no creas que estamos hablando Biblia, no estamos hablando, estamos hablando la vida, ella abre su corazón, me da sus opiniones, habla sus cosas personales, habla lo que tiene clavar, hay una oportunidad, que ella sea quien es, pero Jesús siempre sale al tema, Jesús siempre está presente, en la mesa, Jesús siempre está presente, y hay cordialidad, hay relación, hay comunicación, y mi hija es muy especial, ella es única, pero tengo otros hijos, y también ellos son tan únicos, y tan especiales, y nuestra manera de comunicarnos, es muy diferente, es muy diferente, pero aprecio en cada momento, cosa que yo no hacía antes, no sabía manejar eso, no sabía cómo relacionarme, con mis hijos, no sabía cómo relacionarme, con mi pareja, con mi esposo, no tenía idea, porque a mí me salían mis temores, me salían mis inseguridades, me salían frustraciones, me salían ese deseo de aceptación, eso todo lo que venimos arrastrando, todo eso me salía, me salía, ahora, ah, es diferente, no soy perfecta, pues por supuesto que no, pero tengo la libertad, de ser quien soy, y mis hijos tienen la libertad, de ser quienes ellos son, y mi esposo tiene la libertad, de ser quien es, cuando estamos en la mesa, y esas conversaciones profundas, esas conversaciones, donde se le da oportunidad a tus hijos, está evitando embarazos prematuros, está evitando drogas, está evitando muchas cosas, porque se da una buena conversación profunda, una atmósfera de gracia, una atmósfera de aceptación, no de menosprecio, ay, lo que tú estás diciendo, ay no, yo lo que voy a hablar, es lo que importa, mi opinión, es la que importa, ay, esto que tú estás haciendo, hasta la comida, ah, sabes, ese menosprecio, que a veces hay en las casas, en las relaciones, en los hogares, de no darle el valor, a la persona, si no se le da el valor, como nos lo da Jesús a nosotros, le estamos restando ese valor, le estamos restando valor, valor a las personas, aceptar a la gente como es, eso mismo lo transmitimos en la iglesia, una atmósfera, donde la gente es bienvenida, como es, no tiene que aparentar, ser quien no es, aquí eres bienvenida, con tus broncas, bienvenida, con tus luchas, bienvenidas, con tu tatuaje, pues bienvenido, como tú eres, bienvenido, bienvenido, es una atmósfera, de gracia, pero nos hemos llenado, de tanta cosa, adentro, por inseguridades, por temores, cuando Jesús ven, y tú dices, solamente, yo busco, al quebrantado, y humilde de corazón, al que tiene necesidad, de Jesús, tengo necesidad, de Jesús, Jesús se sentaba, con pecadores, Jesús se sentaba, con esa gente, era amigo, de pecadores, y le digo, gracias, porque eres mi amigo, donde me siento yo mejor, que alguien, que me puedo sentir mejor, como me puedo sentir mejor, que mi esposo, donde hay competencia, en las relaciones, eso trae división, en la familia, porque es inseguridad, y eso va a dividir, no, yo tengo que mostrar, y yo soy más fregona, o más fregona, que él, yo, sabes, esa competencia, y esa competitividad, que hay en los matrimonios, que viene desde Génesis, lo único que hace, es dividirse, tú quién eres, porque tú eres aceptado, porque tú eres amado, tal, y como eres, Jesús, está perfeccionando, su poder, en tu vida, ese poder, para perdonar, ese poder, para soltar, ese poder, para olvidar, lo que te hizo tu esposo, o lo que te hizo tu esposo, y que no te deja avanzar, en tus relaciones, esos matrimonios, que están en ruina, yo te digo, que hay esperanza, Jesús es real, Jesús es real, y hay esperanza, en tu matrimonio, hay esperanza, en tus relaciones, hay esperanza, no se desaliente, tu corazón, no se desanime, tu corazón, Cristo, es real, él pelea, tú no vas a pelear, por una victoria, pelea desde la victoria, porque Dios, ya te la dio, estás luchando, y estás peleando, por tus hijos, pelea desde ahí, porque escrito está, Dios ya dijo, que tu generación, es bendita, y lo que está escrito, es verdad, lo que está escrito, es verdad, no dejes que se turbe, tu corazón, no dejes que se turbe, tu corazón, por lo que Dios, ya dijo, que tu generación, es bendita, y será conocida, en la tierra, tu generación, es bendita, es bendita, ya está escrito, Dios ya lo dijo, no te turbes, no se turbe, tu alma, no trates de manipular, simplemente, deja que Dios fortalezca en ti, si tienes culpa, si tienes vergüenza, si tienes temor, deja que Jesús fortalezca eso en tu vida, y tú levanta, y con autoridad, declara la palabra de Dios, declara la verdad, declara lo que Dios ha dicho, declaralo en el nombre de Jesús, declara, Dios nos dio una autoridad, úsala, úsala, porque dejas que cosas, te roben, te debiliten, te tiren al suelo, te frustran, dividan, llagan, usan el nombre de Jesús, levántate, y usa lo que Dios te dio, las armas y los beneficios, que Dios te dio, úsalos, 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 habla la verdad, habla vida, habla vida, y es que yo estoy viendo, que mi hijo está mal, y está en drogas, tú habla lo que Dios dice, porque estás hablándole, a las tinieblas, le estás hablando, a lo que lo tiene cautivo, tú estás hablando la verdad, y la verdad tiene poder, cuando Jesús hablaba, la gente era sanada, porque hay poder en la palabra, hay poder cuando Jesús habla, cuando nosotros hablamos, y declaramos, tú sabes una cosa, tú sabes lo que pasa cuando, cuando nosotros, tenemos pensamientos, ya voy a terminar, tiene mucho calor, ¿verdad? Yo también, hace mucho calor, pero tú sabes lo que pasa, cuando en nuestro cerebro, y está descubierto, por los científicos, y científicos cristianos, que ahora dicen, fíjate lo que pasa en el cerebro, es como estas ramitas, que están aquí, como estos arbolitos, cuando nosotros, tenemos pensamientos tóxicos, y estamos pensando, cosas negativas, cosas, ¿sabes? Pensando mal, haz de cuenta, que en tu cerebro, las neuronas, empiezan a secar, y eso suelta, un químico, que empieza a enfermar, tu cuerpo, pero cuando tú cambias, esa forma de pensar, es increíble, cambias ese switch, y empiezas a pensar, en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, empiezas a pensar lo bueno, empiezas a pensar bien, haz de cuenta, que en tu cerebro, como un árbol, empieza a reverdecer, se empieza a poner verde, increíblemente, pasa, dentro de ti, en tu cerebro, y eso está comprobado, cuando tú estás adorando a Dios, y estás alamando, tu cerebro empieza a tener, una reacción, estás soltando, todo lo negativo, estás soltando, todas las preocupaciones, todo el estrés, hay un efecto, en tu cerebro, y eso, puede afectar, para bien, o para amar tu salud, wow, wow, por eso dice, piensa en todo lo bueno, piensa en todo lo honesto, piensa, en eso, llena tu mente, de cosas buenas, de la vida, de lo bueno, de las promesas, del bien de Dios, transforma, tu manera, manera de pensar, para que conozcas, la buena voluntad, de Dios para tu vida, no la mala voluntad, de Dios para tu vida, esas son las buenas noticias, del evangelio, son buenas noticias, la buena voluntad, de pasar los hombres, en la tierra, es la buena voluntad, Dios tiene lo bueno para ti, no tiene lo malo para ti, tiene lo bueno para ti, eso es vida, habla lo bueno, declara lo bueno, habla la verdad, habla las promesas de Dios, no importa que débil, se esté tu fe, así como estás tú, habla la verdad, habla sobre tus hijos, habla declara, habla sobre tu familia, no hables el problema, no hables, porque es mayor el Dios, que está en ti, es mayor el Dios, que está de tu lado, Él no está contra ti, no será sacudido, Dios está peleando por ti, Él ya te dio la victoria, porque escrito está, Cristo ya murió en la cruz, y Él resucitó, consumado fue, escrito está la palabra, ya tienes una victoria, ya Dios lo hizo por ti, y desde ahí, párate y desde ahí pelea, pelea por tu familia, pelea por lo que vale la pena, pelea y lucha, que son tus hijos, es tu generación, desde ahí, lucha, amén, amén, aleluya, vamos allá, están muy acalorados, yo también, pero solamente te digo una cosa, Dios es bueno, Dios es muy bueno, Dios es muy bueno, y así como dice, en su palabra, para que conozcamos, ese amor de Dios, y seamos llenos de la plenitud de Dios, llena, llena tu vida, de esa plenitud de Dios, llena del bien de Dios, de esa paz de Dios, y ese poder, que está actuando, te das cuenta de eso, es un poder, que actúa dentro de ti, para hacer mucho más, de lo que tú, te puedes esperar o imaginar, no, te conformes, como estás, si ustedes están juntos, como parejas, porque Dios tiene un propósito, y una misión, para ustedes, no te conformes, no te conformes, no te conformes, con un matrimonio mediocre, no te conformes, no te conformes, con estar por debajo, no te conformes, no te conformes, sabes que tu historia, importa tus luchas, que se convierten en tu fuerza, esa es tu historia, que importa, es una historia, de la gracia de Dios, esta historia de la mujer, iba a ser contada, y que no se nos olvide, donde quiera que se predique, que se hable de esta mujer, wow, ¿por qué? ¿por qué tenemos que hablar de ella? ¿por qué tenemos que pararnos, en un púlpito, y hablar de esta mujer? ¿por qué? ¿sabes por qué es lo que Dios busca, para manifestar su poder, en tu vida? el poder de su gracia, porque tu vida, es un testimonio, de ese poder, de la gracia de Dios, cuando yo estaba en ruinas, ahora yo te puedo decir, que Dios ha levantado, nuestro matrimonio, Dios ha levantado, nuestra relación, ya no veo igual a Armando, como lo veía antes, ya no lo veo igual, sabes, ya no lo veo igual, ya cambió la atmósfera, cambió la atmósfera, de mi casa, y ese es un testimonio, de su gracia, y nosotros siendo pastores, yo siendo pastora, ¿sabes? necesitada de la gracia de Dios, necesitada de la gracia de Dios, necesito de Él, para funcionar en la vida, necesito su paz, necesito sabiduría, ¿sabes? necesito fuerza, cuando no la tengo, necesito paz, cuando no la tengo, ¿sabes? necesito solamente, solamente, sentir un respiro, no estar contenida, ¿sabes? por el estrés, por el, por el enojo, por la, por sentir la ley arriba de mí, ¿no? el peso agobiante, ese peso agobiante, que te corta la respiración, sino el aviento de vida, todo está bien, eso que, no estoy haciendo, lo suficiente para Dios, eso cambió, digo, ahora lo que hago, lo hago con Dios, ahora lo que hago, lo hago con Él, ya no para Él, lo hago con Él, y eso cambia la historia, eso cambia tu historia, porque fácil es suyo, yugo y ligera su carga, vas caminando a un ritmo ligero, de gracia, sin cargas encima, sin pesos encima, agobiado, nada, llévalo, lleva ese yugo, lleva el yugo de Jesús, es fácil, conoce, conoce tú, quién es Jesús, en medio de tu lucha, descubre quién es Jesús, en medio de tu lucha, hazlo, ese es el consejo, que yo te doy, eso es lo que te digo, de veras, con todo mi corazón, que si Dios me permite, pararme aquí, es para decirte, que ese amor de Dios, es incondicional, que ese amor de Jesús, no cambia, que las promesas de Dios, no cambian, por débil, que sea nuestra fe, sus promesas, siguen siendo más fuertes, y sus promesas para ti, son de bien y no son de mal, sus pensamientos, son de bien y no son de mal, para darte el futuro, que te esperas, así es que levanta, levanta tu rostro, busca, primeramente a Jesús, y vas a ver, que todo lo demás, el bien y la misericordia, te van a seguir, todos los días, de tu vida, todos los días, de tu vida, su favor, su bien, detrás de ti, y donde tú vayas, y toques, se te abrirá, y cuando tú pidas, recibirás, cuando tú llames, se te contestará, porque el bien, y la misericordia de Dios, te siguen, todos los días, de tu vida, Él es Jesús, porque queremos hacerlo, en nuestras propias fuerzas, cuando Él es suficiente, pásate, su gracia, para hacer lo mejor, de Él en ti, Dios los bendiga, gracias por estar aquí, aplausos,